En la acción operacional contra el microtráfico, la policía logró afectar una estructura dedicada a estas acciones delincuenciales en el sector Isla del Distrito de Buenaventura. La acción judicial se desarrolló por medio de dos allanamientos que permitió incautar 9.300 gramos de superfacientes, así como 7.500 gramos de marihuana y 1.400 gramos de clorhidrato de cocaína, 300 gramos de bazuco y 100 gramos de base de coca. Dentro del Plan Nacional de 100 Días contra el Microtráfico se logran realizar tres allanamientos en los cuales logramos la incautación de 9.300 dosis de estupefacientes y la captura de estos sujetos que son puestos a disposición de autoridad competente. Los capturados, sustancias alucinógenas y elementos incautados fueron dejados a orden desde la Fiscalía 46 local del Distrito de Buenaventura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Gracias. Gracias. Gracias.